Tienen todo listo, la asociación de productores de fruta de la región Brunca, Sofobrunca, ya está lista para recibir a todos los que quieran visitar la comunidad de Pueblo Nuevo Cajón en la segunda Feria Nacional de Rambután. Esta actividad se llevará a cabo el 3 y 4 de septiembre. El objetivo de la agrupación es claro, que en unos cinco años puedan realizar una internacional. Así lo destacaron los organizadores en la conferencia de prensa que se llevó a cabo para dar los detalles de la misma. El año pasado tuvimos la primera Feria Nacional, este año vamos con una segunda Feria Nacional y con un propósito, con un fin, a unos cinco años, con un compromiso que adquirimos, un reto, de formar aquí a cinco años una Feria Internacional. Y para eso realmente necesitamos la ayuda de todas las instituciones. El principal producto será el Rambután, más conocido como mamón chino. Precisamente en el mes de septiembre se está en plena cosecha y por eso es que hacen esta actividad. Habrá presentaciones artísticas, se llevarán a cabo concursos con comidas derivadas del Rambután, una carrera y mucho más. Unas otras actividades culturales y deportivas, también como derivados en comidas del Rambután, como el ceviche y otros. Queremos tener en un día más, hay muchas más que dar valor agregado en el caso del Rambután, pero para eso estamos en lucha en una planta procesadora donde podamos dar valor agregado y que en futuro, aquí al 2018, 2019, en esta Feria podamos tener no un producto, sino tal vez unos 20 o 30 productos derivados del Rambután. Los recursos que se generen de esta actividad serán para seis agrupaciones de Pueblo Nuevo de Cajón. Son, como le digo, son todas las intenciones, es darnos a conocer, como la parte de productores y también la parte económica, que se ayude a una comunidad. Ahorita nosotros en la organización, como Azufurunca, no queremos hacerlo esto solo. Lo hemos tratado y lo hemos dividido en comisiones con cinco grupos organizados de la comunidad. La Asociación de Desarrollo, Junto de Educación, Consejo Pastoral, Comité Adulto Mayor, conjunto con el Comité de Mujeres y el Comité Toda una Sonrisa en los Niños. El Comité Toda una Sonrisa en los Niños es un comité que forma una actividad todos los 24 de diciembre. La intención es que se concreten obras en la localidad. Los económicos que se den de esa situación para cada de esos comités, que estamos con diferentes chineamos en la parte de comida de toda situación, las ganancias que se dan se van a repartir en partes iguales y cada comité de esos va a formar un proyecto dentro de la comunidad para que ese proyecto dentro de la comunidad embellezca la comunidad año a año, para que año a año también la feria vaya encontrando a las personas una comunidad más limpia, una comunidad más organizada, una comunidad más bella. Entonces esa es la intención, tenemos la intención de a futuro formar un parque a frente de la iglesia y un establecimiento para parqueo. Asofabrunca es una agrupación que está conformada por 120 asociados quienes mostrarán todo lo que producen durante la feria.